A partir de enero del 2019, en todos los departamentos del país estará funcionando una oficina de atención a los compatriotas retornados para lograr una mejor reinserción laboral y educación, pero en especial para implementar más campañas de prevención en migración. Donde conversamos sobre algunos proyectos en el tema de migración y cómo a través de esta plataforma donde se han incorporado varias agencias de Naciones Unidas, vamos a poder contar como país con algunos recursos que serán destinados para apoyar algunos procesos que ya hemos iniciado como gobierno de la República. Hablamos con él de los planes que tenemos junto con la Secretaría de Gobernación, así como con la Asociación de Municipios de Honduras, de presentar la formación de lo que son las unidades departamentales de atención a los migrantes retornados, que nos va a permitir en cada uno de los departamentos de nuestro país tener oficinas para poder atender la reinserción de los migrantes que sean retornados, así como emprender campañas muy fuertes de prevención en el tema de migración. Las Naciones Unidas apoyarán económicamente los programas de reinserción de migrantes retornados después de que las autoridades hondureñas se reunieran con los representantes del Secretario General de las Naciones Unidas. Vamos a poder hacer una alianza importante con resultados muy fructíferos en el cortísimo plazo. Esperamos que ya para los primeros meses del próximo año estar ya en funcionamiento estas instancias de atención a nuestros compatriotas retornados a nivel de cada uno de los 18 departamentos del país. Debido a los avances que Honduras ha tenido en materia de migración, la Organización Internacional para las Migraciones, la Agencia de Organización de las Naciones Unidas, son las que financiarán los programas y proyectos para los migrantes retornados. Para Radio y Televisión Nacional de Honduras, Glenda Cárcamo.